¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ricky Moreno! ¡Muchas felicidades! Hoy, día internacional de Ricky Moreno. Estamos de mantelestar. No me molesten, no me molesten. No hay que molestarme mucho. Hoy, el licor del vampiro. ¡Ya estamos de vacaciones! ¡Ya se acabó la locución de mamá! ¡Ya se acabó! Sí, sí, sí. Muchas gracias. ¿Verdad? ¿Ya empezó? ¿Desde temprano? Desde el viernes, miércoles. ¡No te lo van a negar! No te lo van a negar, miércoles. Estaba mucho festejado. Antes trajo pantalones. ¿También está el hocico todo dislocado? Chapeadito, trae el hocico sangrando. Sí, sí, sí. El caballo del corrido. No, muchas gracias, señor. Todos los que se tomaron un momento para felicitar. De verdad, se siente bien bonito, güey. Y lo que tú te tomaste, mi Enrique, también. Sí, sí está. O sea, ellos tomaron un momento. Ellos tomaste todos los momentos. Todos sus momentos. Algunos litros de momentos. ¿Eh? Algunos litros de momentos. Algunos litros de momentos con coquita. No hizo ni una pausa ayer, señor, para ejercer un derecho. Híjole, fíjate que con el dolor de mi corazón. A ver tu pulgar, por lo arte. En la leche, güey. Sí, no, con el dolor de mi corazón, no, esta vez no. Le fallé al INE. ¿Por qué hicimos el ejercicio democrático? No fui parte. A ver. No. Ándale. No. Ándale. Ándale. ¿Qué vas a traer hoy el pulgar manchado? Manchado. Si yo estaba viendo las historias de... De Ribón no vas a estar hablando. No, no, no. Ribón se lo traía. Sí. Sí. ¿Neta? Sí. Muy bien, Ribón. Muy compañero. Sí. Oigan, pues ayer fue la revocación de mandato. Pues quisiera decir, ¿qué? La consulta, la consulta de revocación. La consulta de revocación ahí, este, organizada por el INE. Este, muy promovida por Andrés Manuel López Obrador. Y todos sus amigos. Y todos sus secuaces, porque eso fue un delito. Sí, se fue un delito. Cometieron un delito y eso es secuencia. Sí, la mediazúbanse, yo las llevo. Sí, María Delgada ahí con la vagoneta. Pero hasta las cuentas de Hacienda. La Secretaría de Hacienda promovió el voto y eso es un delito. Sí, está mal, está mal. Pero ni así, mijo, ni al 20, porchecho. Bueno, pero si me hubieran puesto más casillas, mi hermano. Oye, más gente votó por Yolette de la Academia para salvarla que la revocación de mandato. Más gente participa en los trending topics de Chumel Torres que la revocación de mandato. O sea, es neta, o sea, no fue nadie. Más impresiones tienen un tuit de Chumel. Es neta, o sea, yo le quiero mandar un saludo a Chihuahua, que fue la parte de las participaciones más bajas. Yo ni supe dónde estaban en Chihuahua. O sea, yo estaba al fin y salmando en Chihuahua, no sabía, pero absolutamente nadie. Todo el mundo echando la carnita, eso es como sea. Sin embargo, es millones. Es un montón. Es un montón, es un montón. No, 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 no. Nadie está sacando las campanas al vuelo porque, o sea, es un... De voto duro. A ver, y esto es importante aclarar. El voto duro incluye acarreados, despensas, gastos, pero el presidente mostró que cuenta con 16 millones de votos. O sea, más de lo de todos. O sea, de Anaya. Anaya eran 12, Mida eran 9. Meade, meade, meade. Ah, que sacó un video del presidente de 19. Ayer en la noche. Pero bien noche también. Sí. No, pero... Sí, está a las 12. Sí, está a las 12. Y, pero diciéndose, tuve más que Calderón. Ya, hermano, ya. Ya, claro. Bueno, y eso que hubo fraude. Nomás me contaron. Y dijo la palabra, nomás me contaron 6 millones de votos. Ah, es 14. Ah, es 14. Pero no yo, o sea, es... De ese día que arrasó, que Calderón arrasó. No, a ver, si te metieron una retropataliza, el señor Felipe Calderón enojosa, o sea, se dice. Todo es fresco en la memoria. Si te metieron un baile, o sea, no recuerdo cuando le metieron un baile, es como cuando te peleas en la primera y te meten una retropatalizona. Oye, pero casi, casi, salió y era decir, si hubiera sido hoy, le hubiera ganado otra vez. No, es que no lo suelta, no lo suelta. Oye, ¿Peña no dijo nada? No. Es que Peña sí, a Peña tiene ahí... Peña está enamorado. No, pero Peña sí le ganó a la... A la buena. A la buena. Por guapo. Sí, sí, ganó por guapo. Una sonrisa y caían muertos y se le quedan millones. Ahí están, ¿cuántos votos querés, güey? Sí. Oye, hasta votan por mí. Es que ustedes son... Lo que usted quiera, Peña, bombón. Oye, pero estuvo muy buena, pero la tuitiza más bien. O sea, hubo más tuits que votos de la revocación. Como suele pasar, como suele pasar ya últimamente. Pero incluso hicieron ahí su cotorrea en el Monumento a la Revolución, ¿viste? No, nadie lo vio, claramente. Bueno, no, o sea, cayó banda. Y luego así dicen... Y luego fue mi querido Giotto, se mandó un abrazo y le decía... Se puso a entrevistar gente. Y él dice... ¿Y tú qué, carnal? Él dice, ¿tú estás a favor o estás en contra? Y dice, yo estoy pacheco. Y él dice, yo estoy pacheco, la verdad, hermano. O sea, nadie se enteró. O sea, todo el mundo se enteró. A todos los valió. Sí, sí. Desafortunadamente, los que fueron se reportaron mucho a Carreo, principalmente. E incluso en video, Mario Delgado subía a raza y decía... Oye, María. ¿Quieres votar? Yo te llevo. Eso es un delito, güey. Yo no sé, pero voy a preguntar. ¿Acarrear es delito, Ricky Moreno? Sí, acarrear es delito. Que es parte de nuestra idiosincrasia y de la democracia. Sí, que ya está muy visto este delito. Pero es el presidente Moreno, Miguel. O sea, que tú y yo seamos unos o nadie. Unos perros. Y levantamos ahí unos muchachones guapos. No pasa nada. No, normal. Es casual. Es casual. Casual. ¿A dónde vas? Es muy casual. Oye, no, pero soy americano. No importa, tú trépate. Sí, soy americano. Ahí te vemos. ¿Soy de tu amiga? No soy de mi amiga. Tú también. Ahorita te enseño la urna. Pero él es el presidente de un partido político en el poder, Miguel. Sí, porque le preguntaban a Mario Delgado. Oiga, señor, pero usted hasta ofreció llevar gente. Pues nos van a tener que arrestar a todos. No, señor. No, a usted. A usted. A usted se lo van a arrestar. Es como tu papá manejando borrachos. Estás muy acostumbrado, pero sigue estando mal. Sí. Ya está normalizado. Ya está normalizado. Pero sigue siendo... Tu papá regresando de la posada. Ya va así, exagandito, pero está mal. O sea, que lo hayas vivido toda la vida. Exacto. Así son los diciembres, ¿no? Exacto. Ay, ahora usted se que no puede festejar. Sí, papá. No mando más negros. También. Y después, ¿qué? Ya uno no va a poder manejar borracho. No, papá. No. De hecho, supone que no se puede. Nunca se ha podido. La idea es que no. Hago nuestras infantes igualitas. Oiga, bueno, pero fíjese. De esos 16 millones 427 mil 617 ciudadanos, el 91% votó para que el presidente, como dice la Constitución, sí se quede los seis años. Pues sí. Pues sí. Sí, sí, sí. ¿Cuántos en contra? Que ese es el 7.5%. Nada. Nada, nada. Ahora, lo que les decía, mucho voto duro. Es que es gente que va a creer en el Monal. Pase lo que pase. Los acarrearon, les dieron dinero. Está bien. Lo que sí sirve como radiografía, por ejemplo, es para ver, en caso, o sea, va a ser una elección próxima de presidencia, va a ser todos contra AMLO. O sea, tiene que aliarse todos los demás para... No hay de otra, ¿eh? Sí, no hay de otra. No, no hay de otra. Y eso, claro. Ahorita no le ganan nadie. Ahorita no le ganan nadie. No le ganan nadie. La única forma es que todos sean contra AMLO. Como cuando todos contra el PRI. Pero por suerte, el INE va a estar ahí en ese momento. Bueno, por lo pronto tenemos salud. Mira, hay salud. Hay que ver. Algo nace para que algo tenga que morir. Sí, es el ciclo. Es el ciclo. Es el ciclo de la vida. Es el Riqui y muere el INE. Es el cual muere la democracia. ¿Vemos? ¿Cómo es? ¿Cratos? Vemos, pueblo, gracias por ver. El Riqui. El INE instaló 57 mil casillas en todo el país. Un tercio de las urnas abiertas en las elecciones intermedias del pasado 2021. Me sacan esa pregunta que ellos cacarean mucho. Si hubieran puesto todas, ¿hubieran conseguido más, güey? No, güey. O sea, casi, casi están diciendo que si hubieran puesto, o sea, todas las que pusieron en el 2021 hubieran sido tres veces la... No, eso es imposible. Es imposible. Hay que decirles también, Mario Delgado era el que estaba fregui-fregui con esto del número de casi... Oye, mi hijo, 160 mil millones de pesos gastados en estas estupides. Pues, se tienen, ¿no, güey? No, se tienen. Malo que no hubiera. O de has comprado otra cosita, un pastelito para mi Riqui, unas quimios para los niños. No, mi hermano, el dinero ahí guardado se pudre, güey, se pudre. El que convierte, no se divierte. Así es, dinero que no circula, dinero que se pudre, mi hermanito. Sí, güey, o sea, eso me hace que sí fue mucho, la verdad. Vamos a un pequeño corte comercial y seguimos festejando a Ricardo Moreno. Ricardo Moreno. Lo mejor que pasó el fin de semana. Exacto, hoy en la radio de Riqui. Estamos de regreso en Facebook Live. Cuéntelas, 4,500 velitas. Tienes que soplar, Riqui. Sopláselas a todos. Mi favorito, Miguel Gap. Mi favorito. Soplar. Soplar. Oye, oye, favorito. Dígame, Miguel Gap. ¿Así funcionan las matemáticas, Riqui Moreno? No, desde... Si hubiera habido más casillas... No, no necesariamente. No necesariamente, ¿eh? No necesariamente, pero es que quieren hacer que una derrota parezca un triunfo. Y están buscando cualquier cosa para mentir. No, bueno, 16 millones son... Pues sí, pero eran 92 los que teníamos que ir, güey. O sea, la verdad es que ellos quieren convertir derrotas en triunfos, güey. ¿Pero por qué con un teléfono? No, lo que trata de hacer el presidente y Morena es engañarnos y decir, no, fue un triunfo. Votó absolutamente nadie, güey. Nadie, nadie. O sea, y ahí Chain Bomb no iba a estar temblando porque la Ciudad de México 8.6%. Espérame. Y la Ciudad de México fue de los que votó también de los más altos en revocárselo. Votaron bien poquitos. Ahorita vamos, ahí viene la nota. Y votaron muchos a quitárselo. Entonces, bajó la participación y la Ciudad de México, bueno, es la ciudad más culta del país, miren. ¿Qué es eso? Tiene la educación. Dice, hola chicos, pueden visitar a mi mamá, mamá, socorro, caballero. No hay madres. Nada. Hoy no cumple nadie. Dice tu mamá que nos disculpe muchísimo, pero ¿qué es su culpa? ¿Para qué nace el noce abril? Vieja pronta, ¿para qué nace el noce abril? No, no es así, Lelga. Si no, se la felicitaría, le iría a muchas felicidades, señora. No, eso no. No se puede. Pero a ver, que revisen en su patio, nacieron todas las flores. No, bueno. Revisa. ¿Está cantando el rey David? ¿Está cantando el rey David? No. ¿O los ruiseñores? ¿Hay ruiseñores? No. No, no. Aquí dice Esmeralda Martínez, también es mi cumpleaños. No es cierto. Nada. Esmeralda, desconectate. Loqueada. Loqueame a la polo. Loqueame a la polo, por favor, a Esmeralda, esa señora que está ahí que no está haciendo jugar fuente. Dice, es el Rikifé, exactamente. Sí, es el Rikifé. Saludos a Rikifé, nada más. ¿Qué dicen? Yo sí vivo la expulsión de Yolet. Vamos a llegar porque en la nota también tiene un cálculo de cuántos votos y gano más por Yolet que Andrés Manuel, güey. ¿Votaron qué? ¿Veinte millones? Veinte millones por Yolet. Por Yolet. Es que lleno, es que había muchas casillas para Yolet. Estaba muy fácil. Estaba Pai Pai, tenía que quedar bien con sus perejos. No, ni eso, mijo. No pudo. Ahí está Juan López, cancelado. Muchas gracias, Juanito. Sí, Juan. Oye, este... Pero sí, 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 ya está temblando la Sheinbaum porque ya se vio que no la quieren. Desde la elección pasada está en un estado gelatinoso Sheinbaum porque está temblando como Flan, güey. Porque, güey, se le fue la mitad, se le fue la mitad de las manos y ahorita... Se le fue la mitad de la CMX y ahorita... Además, vamos, a pesar de haber estado... Porque sí fue a hacer promoción, señora, no se haga. Estuvo haciendo gira y todo, ni así, mano. Dice, Alejandro Anaya, ¿pueden felicitar a mi papá si fue Anaya? Nació el 69 antes de Ricky. No. Perdóname, pero a la chingada no aceptan. O sea, que cumplen otro día. Dile, que cambie su acta. Sí. Nazca. Nazca. Sí, nazca. Le conviene otro día porque si no... ¿Le conviene otro día? Porque qué huevo. Justamente, díganme. Dice, ¿a qué hora empieza la fiesta? Ya empezó. No, Humberto. Pregunta cuándo se termina. Vamos a la mitad, Humberto. Exacto, exacto. Yo ayer justo me puse borracho para apoyarlo. Así se sintió. Ricky va a sentir desde aquí. Desde aquí. Desde mis libras. Yo algo sentí. Ay, cabrón. Sí. ¿Qué quería, Ricky? Que me abra este signo mal que me cae. Exacto. Se empezó a... Se nos cae, yo lo dije. ¿Eso quieres de mí, señor? Está bien. En tus manos dejo mi espíritu. Oye, yo super en contra del designio. De su plan divino. No, señor. Esto es lo que se hace. Felicidades al ronito de Rancho. Dice Cris Alpe. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Dice... El lloré es mínimo. Ah, gracias a la payasada. La revolución de vergüenza, exactamente. El bajío con los resultados. Dice Alexander. Otra que te apoye. Dice... Yo ayer estuve borracho en honor a Ricky. Muchas gracias. No, hombre. Otro gran detalle. Vamos de regreso, oiga. Han de estar igual de contentos que mi esposa. ¡Ja, ja, ja, ja! No te regreso en el peor de Ciudad de México. Ahora también por la radio, la radio de la República. Les saludo como cada día. Chumotero, señora Unita. Estamos platicándole de la revocación de mandato, pero algo más importante. ¿De qué estamos hablando, Gabriel? El cumpleaños de regreso. ¡Exacto! Por favor, oye. Que mucha gente se puso, este... Se dio sus alcoholes en tu honor. Bueno, pues... Sí, se sintió la vibra. Sí, sí, sí. Es como festejo de colmena. O sea, festeja que quien es un lugar. Y aparte, Semana Santa, Diosito, no se puede equivocar. Semana Santa, Diosito, no se equivoca. Oigan, pero estamos hablando de la revocación de mandato y estamos hablando de este... ¿Dónde y cómo se apoyó al presidente? Ah, sí, sí. Ese es buen chisme. Los estados donde el respaldo al señor Andrés Manuel López Obrador fue más elevado fueron, adivine usted, Tabasco con el 97% de votos a su favor, Guerrero con el 95%, Oaxaca con el 94% y Chiapas también con el 94%. Pero tiene truco, ¿eh? O sea, porque los de Tabasco dicen si decimos que no, se va a regresar para acá. Ah, sí, pero puede ser un plan con maña, fíjate. Puede ser como que sí. Mayor participación y mayor aprobación. O sea, es decir, pensando que quería que siga el presidente. Sí, que siga, que se queden de... A ver, el presidente es de Tabasco. Sí. El secretario de Gobernación es de Tabasco. No, ya pasinó. Ya pasinó. No, no hay secretario de Gobernación. Sí. No, no. Yo fui a preguntar por él hace poquito y me dijeron, no, no hay, no está. Bueno, andaba. Es el señor este que se anda paseando. De que agarra los aviones de la Marina. Oye, no es por meterse ese año, pero fue el sur el que más apoyó al presidente. Sí. Es que en el norte no tiene cobertura. Tabasco. No, Tlaxcala. Tlaxcala ni existe. Sí. Así es lo que está haciendo. Oye, ya le vi si me da, sí, 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 sí. Y lo empieza a desaparecer solo. Solo, como foto de volver al futuro. Pero ahí le va. En contraste, las entidades donde el porcentaje que estuvo apoyando la revocación, más elevado, es decir, que fueron a votar y más pidieron que se fuera Andrés Manuel, fue Nuevo León, con el 15.48%, y luego Jalisco, 11.29%, los dos de Movimiento Ciudadano, y luego Aguascalientes, panista, que tiene elecciones, 10.86%, y aquí es donde está la sorpresa. La Ciudad de México fue de las ciudades que más pidió que el presidente terminara y se le revocara el mandato. Oye, pero sí, Aguascalientes tiene elecciones ya a mediados de año, de este año, ¿verdad? Sí, de gobernador. Ahorita es el pan. Es el pan. Es el pan. Ahorita es el pan. Ahorita es el pan. Sí, ¿verdad? Ahorita es el pan. Ahorita es así. Cuérate, Edicto. No voy a gritar. Es que es que nos llevan a la feira de San Marco. ¿Eh? Que nos llevan a la feira de San Marco. Para hablar así fuerte. Para hablar así fuerte. Oye, pero entre tantos padres que estuvimos viendo de la votación esta, unos médicos ociosos, güey, se pusieron a ver de, oye, ¿tuvo cuántos millones? ¿17? El presidente de 17. 17. Y dice, ¿quién no ha tenido más? ¿Te acuerdas de la Academia cuando estaba Yolette? La estaba bien guapa que cantaba y muy feo. Sí. Pues que está feo. El mejor resumen. El mejor resumen. Y este, y Lolita Cortés decía, por favor, no vote por ella. Y la gente la seguía hablando. ¡Obtuvo más votos Yolette en la Academia! Obviamente. ¿Cuántos obtuvo Yolette? ¡20 millones! ¡20 millones! Espérate. Y aparte ya, ¿te acuerdas? Fueron como cinco semanas seguidas, güey, hasta que la lograron sacar, que todos lloramos. Y es rincanada. Todo México lloró, Miguel. Es un vinculante. Sí, sí, sí. Es que a los güeros, ¿cómo les hace uno el pájaro? Sí, sí. No, eso fue nomás por molestar, la neta. Fue por molestar, yo ahora sí era probado. ¿Cómo esta votación? ¿Cómo esta? ¿Sí? ¿Qué? ¿Ya ir? Pero para allá, el vecino. Oye, no, espérate, pero sí era para molestar. Y como esta votación, también no fuimos para molestar. Fue para molestar. Sí, para molestar. La verdad, la casilla estaba ahí enseguida. ¿Tú fuiste a votar, Polo? Sí. Polo se ve como que sí, ¿eh? Le dio pena. El único que fue fue Ribón, güey. Fue Ribón. Fue Ribón. Porque sí. ¿Cómo va a engañar a Lorenzo Córdoba? ¿Cómo no? Sí, no, pues él escucha troma. ¿Cómo no? Claro, güey. Oye, ¿y la mañana qué estuvo diciendo el presidente? Nada más para decir, el presidente anuló su voto y puso, viva Zapata. ¿Viste lo que le contestó el nieto de Zapata? ¿Viste lo que le contestó el nieto? ¿Puedo decirlo? Sí, sí. Siempre y cuando es un quote. Es un quote. Estoy... Del nieto de Zapata. ¿Cómo se llama? Parafraseando. Parafraseando. Al nieto de Emiliano Zapata. Ya es que es muy fan. Ah, sí. Lo estoy citando. Citando, citando. Y dice, eso es pura mamada. Así dijo. No, güey. Así dijo. Y lo estoy citando. Por eso lo puedo decir a Gabriel porque estoy citando. Dijo, el nieto de Emiliano Zapata dijo, le preguntaron a la revocación de Zapata y dice, eso es pura mamada. Y ya se puede. Dijo que se le hizo ofensivo. Que le pasó una burla. Pero también hizo la palabra. Una burla. Y dice, a ver si el presidente... ¿Pero usó esa palabra? Sí. Sí, sí, sí. ¿O sea, mamada? La mamada, sí. Dijo, es pura mamada, sí. Y el presidente dice, no, pero esos zapatos. Yo hablaba de otros zapatos. El nieto ni es chido, ni es un nada. Pero fíjese, el presidente López Obrador aseguró que la consulta de revocación de Zapata fue un éxito completo. Oye, no sé. ¿Cómo quiere que no? Pues qué bueno, porque así ya va a dejar de perseguir al INE. Es que es como el güey que se tatúa, le hacen un tatuaje bien culero. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¿Por qué me dejaron a mí? ¡Estoy bien chido, mi hija! ¡Eh, deja el placerito! Jamás, jamás. No, 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 no. Deirarlo, vamos a estar hablando. Un artista. Varios. Ay, no, está bien perrón. ¿Cuánto va a salir que un güey diga, mi tatuaje está bien gacho? Yo, nunca. Yo, nunca. Yo, nunca. Yo, nunca. Yo, nunca. Es como el hijo que no quieres y que se saca un siete, ¿sabes? Así que nada. Es brillante. Que está medio mencito. Sí, sí, sí. Pero tiene una gran personalidad. Sí, sí. Saludos a Zamba. ¿Cómo no tienes guapo? Yo le he visto en mi hermano. O sea, le he visto en mucho en mi hermano. Yo era él. Yo era ese hijo, güey. Ese hijo. Bueno, sigo siendo ese hijo, ahora que lo pienso. ¿Qué está haciendo? Anda festejando a tus amigos. Anda festejando. Sí, sí. ¿Qué hace? ¿Y en qué traga tu hijo? Pues, lo veo en la radio. ¿En qué trabajas? Sí, el gato. Hoy no se vomitó tanto. Sí, exacto. ¿Y qué hace Ricky? Es bien. Sigue siendo muy divertido. Es bien alegre. Es bien alegre el niño. ¿Cómo está Ricky? ¿Alegre? Viene mucho a la casa. Cuando no lo dejan entrar a la suya. Nos procura mucho. Nos procura mucho, mi rey. Oye, pero mira, Amlito dijo, fue un éxito completo. La gente actuó con mucha responsabilidad. Millones. Millones de mexicanos. Ocho de cada diez mexicanos no fue, güey. Sí, ocho de cada diez. ¿Tú estás viendo el vaso medio vacío, güey? Estaba vacío, güey. Ya había vaso ya. Es como el vaso en el casa de Ricky. Ya nomás es un hielito así. La agüita. Quiré un. Nada más. No, pero. No sale ni una cuba de ahí. Ese vaso ya se lo había tomado. O sea, ¿para qué tiene que decir? Miren, me voy a tomar otro vaso como el que me toco. Ha tomado con 30 millones. ¿Qué necesidad de volverte a servir en las zonas cuatro de la mañana? Bueno, vete a dormir. Ya vete a dormir. Oye, ya vete a dormir. Dijiste la cifra, pero no, son mil seiscientos noventa y dos millones lo que costó la revocación. Mil seiscientos millones. Mil seiscientos noventa. Bueno, y a pesar de que fue un éxito tan cacaraqueado, el presidente empezó a repartirla y acusó que a pesar del boicot del INE, porque ahora esa es la onda. Y ahora van sobre el INE. Sí, van sobre el INE, ya lo sabíamos. Señor, si usted trabaja en el INE, pues vaya juntando, vaya haciendo una ronchita, ¿verdad? Porque no es por ser algo de mal agüero. Oye, a mí Ciro Murayama espero que sí tenga pasaporte o algo, güey, para que en cuanto se... Sí, o que dé clase de karate o algo así. Oye, ¿no vieron el error que puso el DSP Noticias, Federico Arriola y el general Villamil? Ah, que pusieron la foto, la misma foto. Aquí en Veracruz, aquí en Sinaloa. Aquí en Sinaloa, la participación histórica y era la misma primaria. Era la misma primaria, güey. Qué idiota, qué vao. Ustedes también, aquí le pides, güey, aquí le pides. Mi Fede es Adame, así cuando quiere pelear se cae. Así que, ahora pues mételo. Ay, pues a mí, sí, sí. Don Fede Arriola no puede caminar y mascar chicle al mismo tiempo. No, no, se me complica muchísimo. Pero el presidente López Obrador informó que su iniciativa de la reforma electoral propondrá bajar del 40 al 30 o 20% el porcentaje de votos que en la consulta de revocación para que sea vinculatoria. No, no llega, güey. No, ya le entendí. No le entendía. Sí. O sea, que va a decir de, no, mejor que con 20 sea. Sí, porque es mucho 40. Y de todos modos no hubiera alcanzado con esta. O sea, de todos modos con esta no va a llegar. Ni con el 20. Ni con el 20 llega, eh. Pero pues ya está un poquito más cerca. ¿Qué tiene? Pues déjelo ser feliz. Ahora, yo preguntaba ayer, ¿será la última vez que vemos a Andrés Manuel en una boleta? Ya no hay otra, eh. O sea, a menos de que ya no se pueda inventar la revocación, ya no puede reelegirse, ¿será la última vez que lo vemos en una boleta? ¿Será la última vez que vemos al INE? Eso también. Eso también. ¿Es que verás a Lorenzo Córdoba a dar resultados? O sea, eso está feo. Está bien feo. Porque, ahora, está mejor creo que piense que fue un éxito porque si ya no le echan la culpa al INE. No, no, no. Es que son dos platillos absolutamente diferentes. ¿Por qué él va a decir hubiera podido ser más éxito? Más éxito. Más éxito. Más éxito. Más éxito. Más éxito. Con ahora, cien por ciento más éxito. Ahora, más éxito. Como hermano de Ricky. Ya nadie lo va a bajar de ahí. Está Ricky y los otros más éxitos. Exacto. Ricky tiene éxito, tiene más éxito. Más éxito. Ahora, por ahí dicen las malas lenguas y en Radiopasillo que ya en el INE ya saben su suerte, eh. Que ya nada más están esperando. Que ya se están despidiendo. Sí, tocando las golondrinas. No, no, no. Se fue a votar y trabajó ahí. Ajá. Por ahí andan contando. Ya llegamos al final de este programa. Hoy a las ocho de la noche los dejamos con la información de Joaquín López Oreligazos. Sí, eres bien fan, no te hagas. Ya estamos en Facebook Live, chiquillos. No se olviden de hoy a las ocho de la noche el Pulso de la República para que nos sintonicen y lo vean, porque vamos a ir de dos vacaciones. Vamos. Sí, aprovechense hoy. Sí, aprovechen hoy, porque ya estamos muy cansados. Veanlo dos veces o tres. Veanlo así, exacto. Échenle mucha vista. Dele varia vista. Dele varia vista. Yo voy ahorita por Chicharrón de las Ramos. Consígueme un chicharrón de las Ramos. Calo, al respecto. Vámonos, pues. Muchas gracias, chicos. Nos vemos ahorita a las ocho. Bye, bye. Bye. Bye.